Los asesinos seriales son personajes que han estado presentes en la historia de la humanidad y que han estremecido a la sociedad, pero también han puesto a pensar a los analistas del comportamiento humano sobre las características psicológicas que pueden compartir entre ellos, a pesar de que sus motivaciones pueden ser muy distintas entre sí. Soy Daniela y hoy tengo el oscuro placer de hablarles de la verdadera historia de los asesinos seriales más aterradores de México, comenzando por el pelón sobero, el chacal de la Roma. Esto es Miedo y Terror. Bienvenidos. Higinio Sobera de la Flor, descendiente de una familia acomodada, nació en la Ciudad de México en un lejano 1928. Su padre fue un inmigrante español que llegó a México a hacer fortuna y su madre era hermana de Noé de la Flor Casanova, abogado y poeta que fungió como gobernador de Tabasco de 1943 a 1946. Desde pequeño, Higinio tenía comportamientos extraños, al grado de que se quejaba de que le dolía el cabello. Por eso en cuanto tuvo edad de decidir por sí mismo, cogió unos centavos de la cómoda de su madre y se fue a la primera peluquería que encontró para pedir que lo raparan pelón, de ahí su apodo el Pelón Sobera. Higinio estudió algunos años en el Colegio Franco Español en Xochimilco, de donde fue expulsado debido a su raro comportamiento. Como nunca le hizo falta dinero a Sobera, poco le importaban los estudios, por lo que dedicó su vida al despilfarro, la fiesta y los desmanes. Durante el tiempo que vivió en la calle de Uruguay, en pleno centro histórico, nunca faltaban fiestas organizadas por él. Hasta que llegó el fatídico 11 de mayo de 1952, cuando al ir circulando con su vehículo lujoso por calles de la Colonia Roma, comenzó a echarle pleito a otro conductor, picándose entre sí, cuando en un arranque de ira, Sobera mató al conductor del otro vehículo, disparándole a quema ropa en cinco ocasiones. Ese militar resultó ser nada menos que el capitán Armando Lepe Ruiz, tío de la actriz y exreina de belleza Ana Berta Lepe. A pesar de que había un policía cerca dirigiendo el tránsito, Higinio logró escapar, pero testigos dieron las placas del auto a los policías y con esos datos, los agentes descubrieron a quién le pertenecía el auto. Los agentes llegaron al domicilio ubicado en la calle de Uruguay, en el Centro Histórico, en donde solo encontraron a su madre, quien ya estaba planeando sacar a su hijo del país y enviarlo a España. Lo instaló en el Hotel Montejo ubicado en la Colonia Ansures. Un día después, el 12 de mayo de 1952, el Pelón Sobera cometió su segundo crimen conocido, la víctima Hortencia López, de 22 años, quien esperaba tomar un taxi en la Colonia Juárez para dirigirse a visitar a su novio al Hospital Durango. Debido a que éste había sufrido un accidente vehicular. El Pelón Sobera se acercó para hostigarla. Hortencia lo rechazó. Cuando pudo abordar el taxi, Sobera se subió con ella gritándole que no lo dejara. Ella le dijo al taxista que no lo conocía, pero cuando lo hizo, Higinio sacó su arma y pidió al taxista que siguiera su rumbo. Tras un intento fallido de salir por la otra puerta, Hortencia fue asesinada por el Pelón Sobera a balazos. Al llegar a las rejas de Chapultepec, Higinio bajó al chofer del auto y siguió su camino. Hasta la posada Palo Alto, donde llevó el cadáver de Hortencia y cometió necrofilia, y se quedó dormido abrazándola. Más tarde fue encontrado su cuerpo en una zanja de la carretera México-Coajimalpa. El 13 de mayo de 1952, Higinio Sobera de la Flor fue capturado en la habitación 108 del Hotel Montejo. Tras su aprehensión, se le acusó de haber matado a Arnoldo Galván Santoyo, un joven de 18 años asesinado a tiros desde un auto verde cerca de los viveros de Coyoacán, aunque nunca le pudieron comprobar ese crimen. El caso fue tan sonado que sectores de la sociedad clamaron al entonces presidente Miguel Alemán que dictara la pena de muerte para el sádico asesino. Para que su cliente pisara la cárcel solo unos meses, el abogado Alfonso Quirós Cuarón, considerado el primer criminólogo de México, adujo que Sobera sufría esquizofrenia, hecho comprobado por doctores de Lecumberri, por lo que no podía ser castigado como cualquier otro criminal, hecho que marcó un par de aguas en el trato judicial a los enfermos mentales en el país. Sus últimos años de vida los pasó en un total ensimismamiento. Se le podía ver algún fin de semana en Xochimilco o a orillas del lago de Chapultepec, llevando su vieja gorra cuadros, eternamente atado a una silla de ruedas, arrojando migajas a los patos, falleciendo por fin a causas naturales en 1985. Muy pocos saben que el pelón Sobera fue durante un tiempo el secretario particular de Gregorio, Goyo Cárdenas, el estrangulador de Tacuba, en el manicomio. Y Cárdenas lo despreciaba. Lo cierto es que como en todos los países, México tiene su lado oscuro, ese que no quiere ser recordado. Y tristemente, en ese lado oscuro, se encuentran los célebres asesinos seriales de nuestro país. Aquellos que dejaron una huella muy marcada en nuestra sociedad y muy difícilmente serán olvidados. En videos que subiremos más adelante, seguiremos descubriendo las historias más aterradoras de los asesinos seriales mexicanos. Pero mientras tanto, déjanos tus comentarios y por favor no olvides suscribirte. Esto fue Miedo y Terror. Hasta la próxima. Miedo y Terror